¡Peleando! ¡Alante será vencido! ¡Que provedo! ¡Viva! ¡Viva! ¡No venga a mi Grabarco! Por ese caso fue que se dio la visita de los dirigentes esta mañana donde resultaron heridos dos compañeros y agredidos varios periodistas también por estos maleantes que fueron contratados específicamente para realizar esa labor por la empresa.